Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Diputadas, diputados, muy buenas tardes. En el grupo parlamentario de Morena, estamos a favor de esta iniciativa, ya que la política educativa actual ha desafavorecido a los sectores más vulnerables de este país, dejando de lado a niñas, niños y adolescentes y a casi la mitad de ellos que han sido excluidos de nuestro sistema educativo nacional. El problema esencial es que no contamos con centros escolares adecuados para estudiantes con alguna discapacidad. Esta etapa oscura que marcó la mal llamada reforma educativa está por concluir. Y vamos a poner en práctica políticas públicas favorables e incluyentes para todo aquel estudiante mexicano que cuente con alguna discapacidad y adquiera un verdadero derecho a la educación pública, laica y gratuita, como lo establece nuestro artículo tercero constitucional. Además de que la educación incluyente es un derecho humano, universal básico, que permite una razonable igualdad de oportunidades. En este sentido, diputadas y diputados, los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, nos posicionamos a favor de la iniciativa que reforma el artículo sexto de la Ley General de Infraestructura Física Educativa. Desafortunadamente, hay que decirlo, la política educativa actual ha dejado de lado la posibilidad de brindar a los menos favorecidos el derecho a la educación, y me refiero a todas y todos las personas que tienen alguna discapacidad. En mi experiencia como maestro, nunca hay que juzgar a un libro por su portada, porque a pesar que al Estado mexicano les ha quedado a deber escuelas dignas, adecuadas e incluyentes para resumir una educación con equidad, los resultados han quedado a la vista de todos, con el esfuerzo personal y familiar de las niñas, niños y adolescentes que tienen alguna discapacidad. Por eso, nosotros como diputados y verdaderos representantes populares, tenemos la firme convicción de defender el derecho a construir una vida digna y mejor para este sector. Por eso, estamos a favor de esta iniciativa que promueve la igualdad de oportunidades e invitamos a los integrantes de esta Cámara a construir una sociedad estudiantil basada en la sensibilidad, en el razonamiento y en la objetividad, pero dándoles los instrumentos necesarios a todos nuestros estudiantes. A pesar de la descomposición del tejido social, de la violencia, del narcotráfico, de los gasolinazos y de la falta de oportunidades educativas que nos ha dejado el gobierno saliente, en este momento, compañeros diputados y diputadas, comenzamos a fincar los sólidos cimientos de la llamada Cuarta Transformación. Tenemos el firme compromiso de construir un país donde los derechos sean para todos, con infraestructura física en nuestras escuelas, que consideren como un derecho obligatorio la accesibilidad como un principio rector en materia para personas con discapacidad. Que quede claro, en esta Cuarta Transformación, hemos hablado en repetidas ocasiones de la austeridad republicana, pero esta austeridad nunca va a recaer en nuestras escuelas públicas y la nueva reforma educativa que vamos a construir, por supuesto, que viene encaminada a invertirla en la infraestructura digna, incluyente y con accesibilidad para las niñas, niños y adolescentes que cuenten con alguna discapacidad. El problema educativo en México lo vamos a superar cuando nuestros estudiantes con alguna discapacidad, llámese de hijos de obreros, de campesinos, de policías, de empleados domésticos, de indígenas, de profesores, políticos y empresarios, vayan a las mismas escuelas, con infraestructura física digna y con accesibilidad. Es decir, no importa a qué escuela acudan los niños, sino que todos deberán de recibir el mismo nivel de excelencia educativa y que por ningún motivo se presenten esas discriminaciones en torno a lo educativo que a diario se viven en la infraestructura física de nuestras escuelas. Por último, les comento, lo que hemos perdido como nación en los últimos seis años lo seguiremos perdiendo eternamente, pero no obstante, nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir nunca más y lo bueno está por venir. Muchas gracias. Gracias.